La actriz Keira Knightley, 34 años, y su marido, el cantante James Wrighton, 35, están de enhorabuena, esperan su segundo hijo en común, el matrimonio ya tiene una hija, la pequeña Eddie de 4 años. La noticia del embarazo de Keira ha supuesto toda una sorpresa, pues lo llevaban en secreto y ha sido en el último desfile de la colección Crucero de Chanel donde la intérprete no ha podido ocultar su incipiente, tripita de futura mamá, Keira Knightley lleva ya más de 10 años siendo imagen de la Maison francesa. De ahí que haya aceptado la invitación de la firma internacional para asistir al fashion show que ha tenido lugar este viernes en el Gran Palais de París. Para esta especial ocasión, la intérprete de Love Actual y ha seleccionado un vestido largo, negro y de gasa con flores blancas, escote en V y la cintura marcada, dejando a la vista de todo su estado de buena esperanza. La británica se encuentra embarazada de su segundo hijo, que llegará en el tercer trimestre de 2019. Esta buena nueva llega tan solo meses después de que la actriz cargara duramente contra la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, 36 Kate Middleton, 37, quien posó radiante a las puertas del Hospital Street. Marys de Londres, tan solo 6 horas después de haber dado a luz a su tercer hijo, el príncipe Luis de Cambridge, 1, Kate Middleton salió con la cara que el mundo quiere ver, afirmó la protagonista de Atomment en el libro Feminists Don't Wear Pink and Another Lies. Las feministas no llevan rosa y otras mentiras, de Scarlett Curtis. Y no solo eso, sino que continuó y disparó diciendo lo siguiente, Kate esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos rotos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas enloquecidas. Luce hermosa. Luce elegante, no muestras tu batalla, Kate. Saliste con los ojos abiertos, los brazos hacia arriba, gritando, te pusieron sobre mí, cubierta de sangre, y tu cabeza deformada. Moviéndote, jadeando, gritando, son las palabras que Knightley dedicó a Eddie, su hija. Casi 5 años después de aquella experiencia, la pareja traerá al mundo a su segundo bebé del que aún no han desvelado el sexo, Lara Álvarez, ausente por primera vez en Supervivientes. Esta es la razón y Jesús Carmona Jorge Javier ha comunicado la ausencia de la copresentadora, aunque ha tranquilizado a su familia. Hundo enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, Keira Knightley, una madre contra Cenicienta. Hace poco más de un año era noticia de que a la actriz británica no le gustaban algunas de las películas de la factoría Disney y que había prohibido a su hija Eddie ver filmes como Cenicienta, por la imagen que se proyecta de la mujer en este tipo de cuentos. La protagonista de Expiación hizo estas revelaciones a la estrella de la televisión estadounidense Ellen DeGeneres, 61, en su popular programa de Ellen DeGeneres Show. Al ser preguntada sobre qué tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz contestó, Cenicienta, prohibido, porque ella, la protagonista, espera a que un hombre rico la rescate. Obviamente, rescaté y tú misma, apostilló. Otra de los largometrajes de Disney que la actriz de orgullo y prejuicio tiene prohibida a su hija es la Sirenita. Las canciones son geniales añadió pero renunciar a tu voz por un hombre, como hace la protagonista, es algo que a la actriz no le gusta del argumento de este filme. Y al ser preguntada sobre si permitía ver a su hija algunas de las películas Disney, la actriz dijo que Frozen le parecía fantástica, al igual que Bayana o Buscando a Nemo. Keira Knightley es una gran defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Más información, Blake Lively y Ryan Reynolds anuncian por sorpresa que están esperando su tercer hijo.